Nosotros queremos anunciar como primer acto de gobierno que hemos decidido designar para el cargo constitucional de Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela al compañero Jorge Arriaza, Ministro de Ciencia y Tecnología, quien a partir de hoy mismo se encarga de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República para seguir fortaleciendo las labores de gobierno. Gracias. Gracias.